La super cueva del esplendor, que espectáculo, mejor dicho, bueno y aquí cae agua de todas partes, oyeron, miren ahí va cayendo agua, estoy exactamente debajo de la cueva Amigos míos, travelnautas, para llegar a la cueva del esplendor, los que estamos lejos del departamento de Antioquia necesariamente tenemos que llegar hasta Medellín, como en mi caso, y como será el caso de muchos viajeros se llega a Medellín normal, a la terminal del norte, llegamos los que vamos desde la costa y vamos a la terminal del sur a tomar un transporte para el pueblo Jardín, hay varios transportes de ahí, del terminal del sur para el pueblo Jardín, son más o menos tres horas y media, un poquito demorado el trayecto porque es subiendo, subiendo, subiendo iguales, son transportes muy seguros, las carreteras muy seguras, todo muy tranquilo para que pueda usted, amigo mío, inventarse o llegar hasta la cueva del esplendor Estando ya en Jardín Antioquia, se toma un willys normal, hay que contratar con una empresa pues el viaje hasta allá, yo contraté con la empresa misma de ahí, de la cueva del esplendor es un costo de 70 mil pesos, lo llevan a uno, en un willys hasta cierto punto y de ese punto ya para arriba hay que caminar un trayecto bonito, tranquilo, hay que hacer un poquito de esfuerzo porque el camino es un poquito largo antes de llegar a la finca donde le van a dar a uno la entrada, donde va a comprar uno la manilla de entrada que es el seguro de vida, que es el permiso para poder entrar hasta la cueva allá abajo le asignan un guía y le dan a uno una merienda por 20 mil que es el permiso comprar la pasadilla, es una pasadilla, cierto? una manilla que le ponen a uno para el recorrido, esta la tengo aquí me la vendió este señor y por cortesía me vendó un café con panela Orbey, buenos días ¿cómo va la cosa Orbey? se le puede recomendar la cueva del esplendor a todo el mundo, cierto? Orbey se le puede recomendar a todo el mundo la cueva del esplendor totalmente, Orbey ¿a cuánto estamos de aquí, de este sitio, de la cueva? no sé, 15 minutos ah, ya llegamos 500 metros sí, ah, son 500 metros, ya llegamos, menos mal Orbey, ¿qué le ofrecen a uno aquí? usted me, por la compra de la manilla esta, usted me ofreció un tinto aparte de eso, ¿qué más le ofrecen a uno? ofrece el seguro ajá y una de cortesía que puede ser remolada, tinto, una botellita de agua o guandolo o guandolo porque yo quiero guandolo ahorita, padre hágale pues gracias por el tinto, Orbey bueno, sí, cierto que sí ¿con quién tenemos el gusto? Carolina, mucho gusto Carolina, tú eres la guía de hoy bueno, sí me voy a acompañar en este recorrido muchísimas gracias, Carolina con mucho gusto, bien puedan gracias el camino desde la finca donde uno llega de salida para inscribirse, para comprar todo y para que leen las instrucciones y le asignen el guía que lo va a acompañar a uno hasta la cueva del esprendedor ese camino es un poquito complicado es una selva virgen, es un trayecto virgen el camino es estrecho, un poquito pendiente y de la subida de allá para acá también hay que tener cuidado porque es bastante pendiente, pero con mucha seguridad hay donde agarrarse por el camino y todo lo espectacular de este trayecto es que uno se disfruta el paisaje se disfruta el ambiente, se disfruta toda esa geografía espectacular que tiene Antioquia en esa parte del suroriente cerca en la cordillera occidental colombiana amigos míos travelnautas este río es el que más adelante en su recorrido el río pasa por un hueco, la roca hace un hueco y el río pasa por ese hueco y vamos a ir precisamente a ese hueco que se llama el hueco del esplendor donde cae el chorro que parece que la piedra por encima se hubiera perforado así mágicamente y por ese hueco pasa el chorro aquí estoy antecito de llegar de llegar al chorro del esplendor un paseo que vale total y absolutamente la pena es una caminata un poquito esforzada, pero no hay que tener buen físico, hay que amar estas cosas hay que tener pasión por la aventura, por el paseo amigo mío travelnauta, no te la pierdas es la guía que esta parte de donde está la cueva del esplendor es selva virgen, no ha sido intervenida tan drásticamente por el hombre su paisaje, todo, todo está tal y tal cual el original está este caminito de piedra efectivamente porque la empresa la empresa lo ha hecho para permitirle al turista y al viajero llegar hasta la cueva del esplendor el camino es un poquito empinado pero es muy seguro son unas gradas de piedra bastante seguras se recomienda pues tener buen físico eso sí mi hermano y amigo, buen físico ahora ya está mira mira ya está ok o o otro paso aquí sabroso y obligado para llegar a la cueva del esplendor en la cantidad de turistas que hay hoy mucha gente con el ánimo de descubrir las cosas bellas que tiene este país que tiene esta tierra hermosa nuestra colombiana y el mundo de los deseos Carolina bueno aquí estoy con la guía que nos asignaron esta mañana en este super paseo amigos míos travelnautas en la Cueva del Esplendor Carolina ¿cómo estás? muy bien ¿y ustedes? bien bien Carolina cuéntanos entonces a los travelnautas que ven este video ¿por qué recomendamos la Cueva del Esplendor? ¿tú que eres de aquí, de esta región? bueno, la Cueva del Esplendor es un lugar maravilloso que se encuentra aquí en el municipio de Jardín en el suroeste antioqueño es un atractivo turístico maravilloso que de verdad que están súper invitados a que lo conozcan está dentro de un DMI un distrito de manejo integrado es un área protegida delimitada por Corantioquia desde el 2008 se llama Cuchilla Jardín Támesis y no solamente el municipio de Jardín tiene parte en este DMI sino también hay otros cuatro municipios y ya estamos aquí a punto de entrar a la Cueva del Esplendor ¿cierto Carolina? sí, correcto ahí está Carolina, explícame ¿por qué la cueva es oscura? bueno, de hecho es una cueva sí, en realidad es una cueva ya la van a conocer sí y están totalmente invitados a que vengan y la conozcan ustedes también invitamos a todos extranjeros, colombianos y a todo el mundo es que sí bienvenidos acá Carolina, hay mucho extranjero aquí me he dado cuenta ¿ya? ¿constantemente están viniendo los extranjeros? constantemente están viniendo les agrada mucho este lugar las fuentes hídricas la naturaleza el avistamiento de las aves que se puede dar acá en Jardín es bastante un 70% de las aves de toda Antioquia se pueden avistar aquí en Jardín hay un pajarito que lo promocionan mucho en los videos y la cosa yo no lo he visto ¿cómo se llama? sí, el rojo el gallito de roca el gallito de roca pero no lo he podido ver Carolina es una ave que se oculta bastante lo podemos ver en las mañanas muy temprano o en las horas de la tarde cerca al pueblo ahí está por ahí está cerquita es hermoso el gallito de roca sí, eso lo he visto en los videos vamos a darle las recomendaciones que debe tener una persona que aspire a venir a conocer la Cueva del Esplendor que de hecho es un lugar extraordinariamente hermoso y espectacular bueno, inicialmente que tengan un buen estado de salud que no tengan problemas de rodilla ni de locomoción que estén en buen estado de salud porque la bajada y la subida de la cueva siempre es un poco difícil pero el camino está muy bien trazado estamos bien trazados un estado físico bien bueno ¿no Carolina? sí, bien bueno y sobre todo que quieran la naturaleza que les guste la aventura que disfruten este contacto con la naturaleza que se vengan a disfrutar todo esto sí, claro que sí mira que yo había visto esto en un video y yo pensé que era una roca pequeñita es una tremenda roca enorme alrededor de unos 23 metros de altura más o menos Carolina y todo el tiempo está fluyendo agua bueno amigos míos miren la belleza de este sitio el chorro cae ahorita les voy a mostrar del hueco de una roca pero miren todo lo que pasa aquí debajo de la cueva miren este espectáculo aquí debajo de la cueva amigo mío colombiano no te la pierdas la super cueva del esplendor qué espectáculo mejor dicho bueno y aquí cae agua de todas partes oyeron miren ahí va cayendo agua estoy exactamente debajo de la cueva chen 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 ¡Suscríbete!